¿Cómo preparar tu masa de galletas para cortarlas rápidamente? Les voy a compartir dos formas en las cuales yo preparo mi masa para cortar galletas, ¿ok? Una es utilizando este tipo de tapetitos o de tablillas, o no sé cómo se les podrá decir, que utilizas para cortar vegetales o carne en tu cocina. Son muy flexibles y son antiadherentes, ¿ok? Tienes que tener mucho cuidado de que los que vas a usar para tus galletas no los uses para otras cosas, para evitar cualquier tipo de contaminación. Entonces tienes tu tapetito, vas a poner un poquito de harina, nada más un poquito. Tienes tu rodillo con tus anillos ya preparados, estos son de 3 octavos de pulgadas, ¿ok? Tienes tu masita. Esta masa es una masa de jengibre que me encanta, si le das clic al link de arriba puedes ver la receta. Ahora voy a extender mi masa hasta que esté bien uniforme. Al usar este tipo de rodillos aseguras que tu masa va a estar del mismo grosor por todos lados y tu galleta va a estar muy planita para cuando salga del horno y eso te va a ayudar para cuando tú pongas el Royal Ice y no se derrame por todos lados. Ahora ya está lista nuestra masa para meterla al refrigerador. Le voy a poner un poquito de clean pack y la voy a meter al refri por 6 o 8 horas. La vamos a cubrir muy bien a que todas las áreas queden bien protegidas. Está lista para meterla al refri. Otra forma de la que tú la puedes hacer es usando este tipo de papel parchment paper que es antiadelente también o papel pergamino para repostería. Vas a cortar un buen pedazo. Esto lo vas a usar como si fuera tu tablilla y si en tu país no hay ese tipo de tablillas pues puedes usar este tipo de papel o también papel encedado. Muy bien. Aquí tengo mi masita y empezará. Vamos a ver. Y ahora vamos a tapar nuestra masa con otro papel del mismo tamaño. Tapar para que quede bien cubierta y esta la vas a ponerse por una charola para hornear. Y así tú puedes poner más capas de tus galletas y las puedes meter al refrigerador y ahí las vas a tener listas para cuando alguien te ordene galletas inesperadamente o que tengas que hacer galletas de un día para otro. Tu masita ya va a estar lista y fría, lista para cortar. Muy bien. Acabo de sacar mi masa que la dejé en el refrigerador la noche anterior y como tú puedes ver está bastante dura. Ok. Entonces voy a hacer ya descapar. Y ahora vas a ver que tan fácil es cortar las galletas. Y aquí tengo otra masa que la puse en el tapetito que les enseñé. La cubrí con el papel. Primero. Como tú puedes ver también está muy sólida. Entonces lo único que tienes que hacer es tratar de despegar la masa de tu tapete para que sea fácil. Ok. Ahora te voy a enseñar cómo corto galletas con cortadores más complicados como esta princesa. A mí me gusta siempre tratar de extender un poco el cortador de esta forma para que se despeguen. Más fácil. Siempre que vayas a sacar una galleta que cortaste tienes que hacerlo con muchísimo cuidado. Casi casi que estás haciendo una cirugía. Vas a presionar sin dejar hendiduras sobre tu galleta. Ahora, si vas a utilizar cortadores como este tipo que son estampados, son un poquito más complicados. Vas a ver cómo corto la galleta sin meterla en harina ni nada tan cual está. Ok. Esto es cuando tu masa todavía está muy fría. Cuando vas a usar este tipo de cortadores, primero tienes que asegurarte que las orillas de tu cortador estén bien metidas en la masa. Ok. Luego nada más vas a hacer un pequeño toque en cada una de las figuras nada más. Lo vas a hacer un poquito para que se marquen. Luego vas a tener así tu galleta. La vas a pasar a tu charola. Ahora viene lo más difícil. Ok. Vas a tratar de sacar tu galletita apachurrando muy poquito cada orilla. Nada más metiendo los dedos en las orillas de tu masa. Puedes utilizar un tenedor que esté plano. Y bien suavemente apachurrar. Porque lo que no quieres es que queden marcas en tu galleta. Por eso tu masa tiene que estar bien fría. Es por eso que estas galletas son tan caras. Que bonito. Wow. Quedó súper padre. Acá se vinieron unos botoncitos. Pero no importa. Los puedes quitar con un palillo. Quedó. Quedó. Amigos. ν Gracias por ver el video. Este es un consejo muy fácil y práctico, pero estoy segura que te va a ahorrar mucho tiempo en tu producción de galletas. Si eres nuevo en mi canal, no se te olvide suscribirte, apachorrar la campanita de notificaciones, darme un like, un comentario, seguirme en mis social media y ser súper creativo en toda tu repostería y principalmente en tus galletas decoradas. Nos vemos hasta la próxima. No se te olvide ver los siguientes videos. Bye, bye.